Esta es una decisión de la Presidenta de la República que ha decidido renovar el parque de coches de la línea del área metropolitana. En este caso la línea San Martín es un total de 160 coches de 24 locomotoras. Hemos recibido ya las dos primeras locomotoras y en este caso 41 coches. Coches muy modernos que tienen un sistema de antiacaballamiento para que no se pueda montar un vagón sobre otro vagón. Tienen un sistema de ABS, tienen un sistema de frenado que cuando más pasajeros llevan frena mucho más rápido. En fin, tiene todo el desarrollo tecnológico que debe tener un tren en el siglo XXI. Se ha decidido la compra del General San Martín que lo estamos recibiendo. En los próximos 90, 120 días tendremos el total de 160 coches y de las 24 locomotoras. ¿Cuál es la inversión que hizo la Presidenta? La inversión en este caso son 133.900.000 dólares. Se ha entregado un anticipo del 15% y el 85% con dos años de desgracia se financia 10 años con una tasa de 7.5%. En lo que respecta a la compra del Mitre y el Sarmiento, que como ustedes saben, en los próximos 13 meses empiezan a llegar las formaciones del Sarmiento. Son 25 formaciones de 9 coches cada una para el Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches cada una para el Mitre. En los tres casos, en este caso San Martín, Sarmiento y Mitre, vamos a reemplazar todas las viejas formaciones y vamos a duplicar la capacidad de transporte. Y también hemos adquirido el material rodante para el tren de media distancia que es a la ciudad de Rosario y a la ciudad de Mar del Plata. Por eso estamos en un proceso de licitación de las obras de vía y hemos comprado 20 formaciones de 11 coches cada una que también estaremos recibiendo este año. Estamos evaluando, estamos evaluando que parte de estos coches presten servicio en la línea Mitre que tienen los coches realmente muy deteriorados. Hasta tanto, en marzo, abril del año que viene, empecemos a recibir las formaciones del Sarmiento y del Mitre. ¿Pintaron los vagones previamente a traer los ministros allá? No, son los colores que tienen hoy el transporte público. Quiero aclararle que no es el celeste randazo, ni el azul randazo. Este celeste surgió por decisión de la Presidenta de la República. Cuando decidimos hacer el nuevo documento nacional de identidad y identificamos la gestión del Ministerio de Interior y Transporte. Estamos en un proceso de renovación de vías. De hecho, ustedes saben, se ha terminado la vía totalmente nueva. En el caso del Sarmiento, de Moreno a 11, estamos en un sistema de información al pasajero integralmente. Pusimos en marcha la línea completa del Sarmiento, menos cuatro estaciones, que quiero aclararle que han sido Moreno, Liniers, Epadoa y Paso del Rey porque se están haciendo integralmente nuevas, porque pretendemos que sean de alguna manera estaciones de referencia en relación a lo que nosotros pensamos deben ser las estaciones ferroviarias de cara al futuro. Y en los próximos días estamos poniendo este sistema de información al pasajero en el ramal Mitre. Y así extenderlo en el resto de las cinco líneas en los próximos 90 días. Estamos en un plan integral de renovación de estaciones. Ustedes han podido ver seguramente cómo ha quedado la estación de 11. Lo estamos extendiendo al resto de las estaciones de toda la traza. Estamos poniendo en valor los talleres. El taller de Victoria de la línea Mitre, los talleres de Liniera, Edi Castelar de la línea Sarmiento. En fin, estamos en un plan integral de puesta en valor del sistema ferroviario argentino.